Ahorita nuestra prioridad va a ser rehabilitar las escuelas que tienen los techos con problemas serios. El año pasado ya habíamos iniciado con un proyecto para poder cambiar primeramente el tipo de energía eléctrica para poder equipar con áreas acondicionados. Sin embargo, ante la realidad del saqueo que se hizo durante la pandemia, tuvimos que hacer la inversión prioritariamente para rehabilitar la totalidad de luz eléctrica.